hola hola mi gente miren hola hola como están ya las mangoniadas miren que rica de los mangos que corto jessy y yvette miren ve se nos sobraron comimos y nos sobraron y ahí está el vídeo donde los estuvimos haciendo si se hicieron licuadito todo para hacer la verdad y todo quedó bien grueso de comida miren de qué pasó una pandilla dijo que va a creer que me duele bueno yo dije voy a arreglarle el palito a las paletas y no miren cómo me quedaron porque cuando yo llegué a ponerle recto el palito esto que ya estaba bien congelado mamita que ya no pude ponerle recto el palito mire cómo quedaron así están todos la niña cuando se le dé que agarren un platillo hondo y todo está nacido para buscar las manos todos están haciendo los que están allá para haber buscado las más de palito más metido para darles a ellos nosotras ver como no para ir si usted y esta ya la metió esta no la ha metido como no pero no se puede sacar la puma ni la agarró de pichos como se se sapan rápido al meterse en agua verdad hay que este palo y el pulpa no pero lo va a destrabajar si no le sale déjenla un ratito así en agua para que le salga y después puedan echarle todo lo que ustedes quieren al vasito chile limón limón ya que esto ya está así yo siento que ya va bien con de sal y hay como es mire el palito ha causado gracia a mí pero un postre de la tarde mire así es ahí quedó bonito que ponga un platillo hondo debajo mamá para que no se les vaya a caer en el suelo porque a mí ya están por encima solo están mirando la paleta los palitos solo la están mirando mirame y no me toque mirame y no me toque y que nosotros la queremos comer no nos queremos mirarla ni tocarla ay si ay pero eso esta rico mi gente quieren yo les dije pidan cuantas van a querer y pidieron no 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 todavía no tal vez después piden y cuando quieran y vengan se corta un poco de mango o uno de ustedes se sube y cortan del palo y hacemos el montón de mangoniadas ah cuando vengan suscriptores para donde lo vamos a subir al palo vamos a ver un rato pues si puede venir el esposo con mi esposa a verlo o traen sus hijos y que se suban al palo si mira que rico esta mira que rico esta ay no les antoje una pal calorcito no quieren mmm que rica esta que rica esta me voy a poner en un plato mano o en un vaso ya si que te daron de sabor que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa acido dulce mas el palo quien inventaria echarle esto aquí no vamos a ver vamos a ver ya nos comen a vender verlo uuuh años de vender paletas así la gente como todo tiene su gracia verdad uuh No son gracias que las entrevistó para hallar buenas las cosas. Quieren panetilla mi gente, aquí tenemos, hay varias en el freezer todavía. Hay de jocote también. La de Rayan es bien rica así también. ¿Puedo probar yo? No, yo tengo la paleta, pero de... Anoche le estaba diciendo a la Ivette que yo quiero paletas porque se ve rico eso. De pura fresa licuada con bastante leche, pero leche condensada. Queda como cremosita. Pero con pura fresa natural. Hay que hacerla. Vamos a hacer primero Dios. De él depende todo. Sí. ¿Vamos a hacer la cosecha de fresa? Uh-huh. Porque no se ve casi. No. Porque dicen que uno piensa, pero Dios dispone que es lo que podemos hacer el día de mañana. Uno dice mañana voy a hacer tal cosa, pero si Dios no lo permite no lo podemos hacer. Porque nosotros también ya hemos dicho, tal día vamos a hacer tal y tal cosa, venden a la suscriptora y la que nos hace los pedidos. Sí. El pedido de ella hacemos. Ajá. Acaba. Por eso dicen que uno piensa y Dios dispone y esa es la pura realidad. Miren como quedan enteritas de salsa negra y hay guaste, mi gente. Miren. Yo si la mordió. Yo si. Yo de arriba me la estoy comiendo primero. Ahí se le va a quedar el palo. Ah. Después aquí la voy a agatar. Porque ni es chiquita. Bien pelionera. Sí. Pues sí. Es que aquí está más blandita de arriba y de abajo está dura. Chicos, hay que sentir un montón de manquitos que sale pica. Queda bueno así que quede gruesa de comida de mango, ¿verdad? Sonchi. Sonchi. No se le va a tener cuidado nunca. Y un cuartito. Esto te haría rico esto, bicho. Ay, miren gente, vamos a terminar. Ah, no. Bueno, vamos a terminar de comer las mangoniadas. Ay, esperamos les guste el video. No sean apoyando y nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias por estar siempre con nosotros. Acompañándolos en la hora que comemos algo. Muchísimas gracias mi gente linda. Bella. Yo siento que me acompañan cuando se está trabajando, cuando estamos comiendo. Muchísimas gracias mi gente linda, bella, preciosa. Espero que nuestro Padre Celestial me los cuide, me los derrame, pero muchas bendiciones en sus lindas manos y me los proteja donde anden. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.